Aguacero y Mayo Bonita su corazón, bonita su corazón Bonita la que está adentro, se me parte el corazón Aguacero y Mayo, déjalo caer 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 Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Solamente la tinaja, por el agua que bebí Aguacero y Mayo, déjalo caer 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 Aguacero y Mayo, déjalo caer